hola chicos de nuevo vamos a hacer como limpiar un aparelido de esto pegamos un choque del col y lo vamos haciendo así y lo material son papeletos otro papel igualito de mickey otro papel otro papel otro papel flechas de flechas como dos y vamos a empezar a hacer esto ya voy por un momentito aquí estoy me voy a llenar así es la mano porque va con así entonces así te voy a llenar antes se llama como limpiar unos palillos de que damos el papel que le envíe eso sí para que sepa siempre con el papel las flechas de flechas con un punto así así Esto se va a ser muy bien. Esto se va a ser muy bien. ¡Adiós! Y YouTube, ¡vamos con el siguiente video! ¡Adiós!